Todavía estamos empezando a comprender lo que existe en las profundidades de los océanos de nuestro planeta. Pero importantes avances ya se han empezado a dar con el proyecto que pretende mapear todos los océanos. El Sibeth 2030, que ya ha mostrado mapas completos del continente perdido, Zelandia, que tiene un 94% de tierra sumergida. Pero hay lugares en el mundo que no se pueden examinar con este método, ya que están ocultos a través de túneles y complejos submarinos de difícil acceso. Por lo tanto, debemos hacerlos explorándolos directamente. Uno de esos lugares, posiblemente el lugar sumergido más increíble del mundo, está en la península de Yucatán, en donde recientemente se han descubierto cosas increíbles que nos indican el comienzo de una larga investigación de lo que es todo un mundo oculto bajo las aguas. A lo largo de los últimos años, investigadores de todo el mundo han estado estudiando una red de cuevas sumergidas que existen en la península de Yucatán. Esa península es el lugar geológico más importante del mundo, porque es precisamente donde hace 65 millones de años, un asteroide más o menos de 10 a 15 kilómetros de ancho golpeó fuertemente la tierra, destrozó la zona y provocó un cambio climático que acabó efectivamente por terminar con la era de los famosos dinosaurios. Pero eso no es lo único increíble que tiene la península de Yucatán. Allí también existen los famosos cenotes y además hay algunos que son colosales. También existen redes de cuevas que han dejado de piedra a científicos y exploradores de todo el mundo. En efecto, las evidencias que tenemos apuntan a que casi toda la península de Yucatán está conectada por debajo por una red de cuevas submarinas inmensas, algo nunca imaginado. De hecho, hace dos años, exploradores de la iniciativa Gran Acuífero Maya descubrían que las dos cuevas llamadas Dos Ojos y Sac Atum, pues no eran dos cuevas, sino que se unían en una gigantesca cueva sumergida que era tan grande que cuando la examinaron por completo se dieron cuenta que era la cueva inundada más grande del mundo, con 347 kilómetros de largo. ¿Os imagináis una cueva de 347 kilómetros de largo? Pues eso es Sac Atum, un laberinto de canales y pasadizos que han permanecido en secreto durante millones de años y que se están comenzando a descubrir recientemente. Pero la verdad, si todo esto os sorprende, os diré que sólo es el comienzo. De hecho, según el centro investigador del sistema acuífero de Quintana Roo, el CINDAC, se ha descubierto recientemente que bajo Yucatán hay un mundo oculto sumergido con cuevas que tienen en su totalidad más de 2.000 kilómetros de largo. Para que nos hagamos una idea, imaginaos poner dos Españas juntas y atravesarlas por un túnel. Pues esa sería la longitud total de las cuevas sumergidas que esperan ser descubiertas en Yucatán. Podemos decir que las cuevas sumergidas de Yucatán son el lugar sumergido arqueológico más importante del mundo con un ecosistema único y animales que todavía se deben de estudiar mucho. Pero fijaos, porque todas esas cuevas sumergidas hace más de 10.000 años estuvieron en su día sobre el agua y por increíble que parezca, ya fueron exploradas. Y fueron exploradas unos 8.000 años antes de que aparecieran los mayas. Como lo estáis oyendo, hace unos 13.000 años ya fueron exploradas. Todo esto nos muestra que existió una civilización desconocida miles de años antes que la de los mayas. De hecho, los primeros indicios de esta civilización se dieron a conocer ya en el año 2014 cuando se halló un esqueleto humano estudiado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. Cuando analizaron los huesos, se reveló que era un esqueleto que pertenecía a una niña de 15 años a la que llamaron Naya. El estudio del ADN del esqueleto reveló que tenía más de 12.000 años de antigüedad y que su origen parecía ser asiático. El esqueleto se convirtió en el más antiguo encontrado en toda América. Los investigadores del Centro Investigador del Sistema Acuífero de Quintana Roo continuaron examinando lugares inexplorados de las cuevas sumergidas bajo Yucatán en los dos últimos años. Volvieron a hallar algo increíble. De hecho, hallaron lo impensable. Actividad humana. Por tanto, bueno, visto que había actividad humana allí abajo, organizaron expediciones para escanear la cueva en 3D, tomar fotos y realizar una infinidad de inmersiones con un total de más de 600 horas de trabajo. Todo para comprender lo que había allá abajo. Bien, los resultados de todas estas investigaciones realizadas los dos últimos años fueron publicados recientemente y revelaron algo, la verdad, espectacular. Pues hallaron los restos de una mina de ocre en las cuevas. Es decir, seres humanos vivieron allí 8000 años antes que los mayas y no solo es que vivieran allí, sino que trabajaban allí. Esos humanos se extraían de las cuevas ocre, que es un mineral formado por óxido de hierro, hidratado y, bueno, generalmente mezclado con arcilla. Ese polvo anaranjado y rojizo es quizás el pigmento más antiguo conocido. De hecho, ya lo usaban los neandertales en Europa para realizar las conocidas pinturas rupestres. Lo más increíble es que todo ese sistema de cuevas se inundó y al inundarse el peso del agua destruyó todas las cuevas en el acto, dejando todo absolutamente como estaba hace más de 12.000 años. Es decir, quedó la zona tal cual lo dejaron los habitantes que había en esa época. Los exploradores encontraron herramientas con las que extraían el ocre, encontraron pozos de excavación, encontraron restos de hogueras y encontraron artefactos valiosos en lo que ya es la mina más antigua de toda América. Los investigadores hallaron así restos y pruebas de que trabajadores de la mina mantenían hogueras encendidas, mientras que otros trabajaron en equipos para romper y levantar rocas y exponer ese pigmento, ese pigmento rojizo. Después, pues, cientos de personas arrastrarían por la cueva bolsas de ocre hasta la salida para después usarlo en pinturas, ritos funerarios o para algo desconocido, quién sabe. La verdad es que todos estos hallazgos no solo nos indican que nos queda mucho que explorar sobre la red de túneles sumergidos y cuevas de Yucatán, sino que también nos dice que no somos nosotros los primeros en explorar esas cuevas, ya que hace más de 12.000 años, cuando todavía no estaban inundadas, pues ya existía una civilización desconocida muy antigua aprovechando recursos y explorando las cuevas. Quizás pronto podamos comprender del todo quiénes eran esas personas y descubrir su cultura y todo lo que hacían, así como descubrir más secretos de ese mundo oculto que existe bajo Yucatán, esa red de cuevas sumergidas de más de 2.000 kilómetros de longitud que podrían revelarnos ciertamente cosas increíbles sobre nuestro pasado. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Recordad que me podéis enviar sugerencias o cualquier cosa al correo electrónico de Atraviesa lo Desconocido, que bueno, os lo dejo por aquí abajo. yo estaré desde luego encantado de hablar con vosotros, sin duda. Por lo de pronto, me despido. Hasta un nuevo programa. Ya sabéis, sed buenos y nos vemos. Hasta la próxima.